El nuevo reto para nosotros es una competición que antiguamente nos dio mucho y nosotros la valoramos como tal. Creo que vamos a pensar en esta eliminatoria y no nos ponemos un objetivo a largo plazo, sino pensar en este partido y solo en este partido, no tampoco ni en el de vueltas. El sorteo ha tocado Copenhague, es un partido bonito, sobre todo muy difícil, es un equipo que se junta muy bien y luego salen muy bien a las contras. Todos los jugadores son muy altos, van a jugar bastante de juego aéreo y tenemos que aprender a jugar en esas circunstancias. La afición no nos sorprende a nadie, la afición nunca nos falla, a pesar de que no sea nuestro mejor momento, por así decirlo, porque la Europa League, como te digo, es un objetivo que ha salido secundario y ahora se ha hecho primordial, pero la afición, como siempre está con nosotros, nos ayuda, nos apoya y sobre todo vamos a intentar darlo todo por ellos. Gracias por ver el video.